¡Suscríbete! Estar también en muy buenas condiciones en la segunda mitad con 10 hombres fue un equipo valiente, osado, atrevido ante una reunión que a nuestro juicio jugó durante casi todo el partido mejor que la cultural y de corrección. La primera parte es seguro, con tres oportunidades. En la segunda es discutible, pero tuvo en su poder la posibilidad de manejar la contienda. Al final el empate es interesante, es verdad que alguno nos puede decir que con 10 hay que ganar, que hay que ir a por todas. No le faltó ambición a la reunión, son las circunstancias de un partido en una competición tan difícil y tan compleja que plantea sus dificultades. Por ejemplo, es una trituradora. Hace un par de semanas, tres semanas, el equipo era tercero, cuarto, ahora es séptimo en la clasificación. Dada la igualdad que existe, ha perdido con Extremadura y ha empatado en León. Y jugará el miércoles a las 7 de la tarde en Barreiro, frente al Real Club Celta de Vigo, un Celta que acaba de ganar por 7 goles a 0 al San Sebastián de los Reyes. Y yo le he puesto en el punto de referencia, le hemos dicho a Xavier Bermúdez. Vamos a ver si podemos colocar ese partido también como punto de análisis. Y ahí está el Celta ganando por 7 a 0. Ha pedido disculpas o de alguna manera ha querido estar con los jugadores de San Sebastián de los Reyes a través de un Twitter y ha querido señalar que son circunstancias que ocurren. Lo cierto es que el Celta ganaba claramente por 7 goles a 0. En un Real Unión que mañana comparece ante los medios, lo hará Hitor Zulaica y enseguida iniciará el viaje con destino a Vigo para enfrentarse en Barreiro, como decimos el miércoles a las 7, al Celta B, que ganó con solvencia en el estadio Caldeiro. El fin de semana también nos ha traído otras cuestiones como el empate de la Real Sociedad frente al Getafe y ahora enseguida arranca un partido en Anueta entre la Real B y el Cartagena. Ahora complicada y el Eibar buscará al líder en Almería también dentro de unos minutos. Hay más cosas también en el mundo del deporte. El Vidasoa Irún sigue con su preparación para afrontar un mes de febrero francamente impresionante. Y ya tenemos también horario el partido de Pamplona, Anaitasuna-Vidasoa. Será a las 8 y media de la tarde el día 2. Un amistoso enfrenta sin fin con una derrota 26-32, un choque disputado en el Polideportivo de Ariznavarra. Al día siguiente, el domingo, el conjunto de Il Capo-Ondarrevía-Vidasoa perdía con el Arrate e Ibarres Cubadolla por 25 a 33. Gran ambiente en las gradas de Ondarcha. El filial trabajando mucho, con seriedad y sin perder de vista el objetivo fundamental de este equipo, que es la formación de balonmanistas. Hay dos grandes formadores, el entrenador El Torrechaburu, Jacobo Cuetara, saben lo que quieren con el resto del grupo técnico y evidentemente este equipo no pierde el norte. Y la derrota el otro día es anecdótica. Además, tiene que pensar ya en el partido de San Antonio. El fin de semana nos ha traído otras cuestiones de interés. El Superamara-Vidasoa aquí Ticotaldé ha participado en los campeonatos de Euskadi de atletismo de pista cubierta y la verdad es que no ha tenido mucha fortuna. Ha tenido que convivir con la COVID, con lo cual ha sido una jornada francamente difícil, pero de esto también ya hablaremos brevemente. Es el grupo que participó en esos campeonatos de Euskadi, con los chicos y las chicas del Superamara. No estuvo Teresa Randonea en Zaragoza en la reunión atlética del trofeo Ibercaja. Ese es otro capítulo que hay que recordar, pero el fin de semana que nos ha traído otros marcadores, otras situaciones que vamos a desgranar y analizar pormenorizadamente. El Real Unión logró un punto en el Reino de León, ante un adversario sobre el papel cualificado. Tiene muy buenos futbolistas, la cultural y deportiva leonesa, y lo cierto es que el encuentro comenzó con orden para la Real Unión. Real Unión fue superior a la cultural, un equipo ramplón, la cultural, sin velocidad, con problemas en la salida de balón. Eso sí, basándose en la calidad de sus futbolistas, mantuvo el tipo. Y gracias a la calidad de uno de sus futbolistas, el Andoayndarra-Gastañaba consiguió un gol de antología. Real Unión tuvo tres oportunidades. Héctor Seguín, de un lado, no acertó en el lanzamiento, se fue por encima del travesaño, y dos acciones de Sergio Llamas que pudieron constituir el primer punto de referencia de la tarde, de la fría tarde leonesa. Partido con muchas dificultades también. Lampo helado, multitacos que plantean siempre dificultades a los futbolistas, pero reactivos, conjunto de la cultural, con dificultades ante un Real Unión que reaccionó nada más comenzar la segunda parte, con mucha fluidez en el movimiento de balón, y hubo una acción muy interesante de Mario Capellete, con un penalti, y de ese penalti salió el gol del propio Mario Capellete, y la expulsión de Cruz, exjugador de la Extremadura, en línea defensiva con Jorge Moreno de un lado, Ricky, que fue sustituido por el gran partido que estaba realizando Seguín, y Castañeda, que era lateral izquierdo el capitán de la leonesa. Bien, a partir de ahí, curiosamente, la cultural y deportiva leonesa jugó más cómoda, no voy a decir que mejor, más cómoda que el Real Unión. Curro Torres supo imprimir un espíritu atrevido y ordenado a su equipo, y estuvo a punto de causarle un serio problema al Real Unión a ese nivel, que no obstante, tuvo sus opciones, pocas, pero las tuvo. Quiso ampliar esa referencia ofensiva con Carlos Bravo, el recibimiento a Bravo fue poco agradable, pero en cualquier caso son cosas que ocurren en el mundo del fútbol, y el Real Unión, al final, pues supo valorar ese punto, un punto interesante. Fíjense lo que es esta categoría, la primera refuteres, hemos dicho más de una oportunidad, que es una trituradora. Hace tres semanas el equipo era tercero y cuarto, ahora es séptimo. Hay una máxima igualdad, salvo Deportivo y Racing, que parecen muy solventes en la categoría, y lo cierto es que el Real Unión, al final, termina la primera vuelta con 30 puntos de 19 partidos. El miércoles viaja, en este sentido, mañana viaja ya con destino a Vigo, jugará en Barreiro a las 7 de la tarde frente al Celta B, que ha ganado 7-0 en San Sebastián de los Reyes. Este es el mismo equipo que ganó en Irún. Y además, ¿de qué manera? Entonces vamos a estar pendientes de ese choque de Barreiro. Aitor Zulaica hablaba claramente, claramente, en sala de prensa decía que no había sabido jugar contra un equipo de 10 hombres. Lo planteó claramente. Se interpretó que en la primera mitad el equipo pudo estar mejor y lo cierto es que estuvo mejor. A nosotros nos gustó mucho más que la Leonesa, en la primera mitad. En la segunda parte, en la reunión estuvo incómodo y quería analizar por qué, porque no es la primera vez que ocurre contra 10 hombres tiene esas dificultades. Primer término, Aitor Zulaica, teníamos que estar con Iván Pérez y Mario Capellete. También escuchamos las opiniones de Curro Torres, entrenador de la Leonesa, y de John Gaztaña-Lando Aindarra, que marcó un gol fantástico. Yo creo que el puto, como le he dicho, les acabo de decir al equipo, es un buen punto para el Real Unión. Un buen punto para el Real Unión. Y la valoración que hago del partido es que no hemos arrancado bien, no hemos arrancado bien el partido. La cultural entra lo mejor que nosotros al partido. Le he visto al equipo, no sé si era porque la zona se estaba un poco helada o tal. Mieroso lo he visto, tanto con balón como sin balón. Un poco mieroso. Porque con balón, sin balón, también hacíamos siempre el paso para atrás. En vez de ir a donde mi par, siempre hacíamos paso para atrás y no hemos arrancado bien. Y luego, quizás, cuando mejor estábamos, ha venido Sorión Agastañana, felicidades Agastañana. Un auténtico brazo. Y después de otra vez, hemos seguido siendo, yo creo que estábamos mejor. Hemos tenido 3 o 4 en la primera parte como para ir a empate. Y no ha sido así. Y el arranque de la segunda parte ha sido buena también. Y desde la excursión, yo creo que no hemos sabido interpretar bien una situación nueva para nosotros. que era el rival con uno menos y además dando 35 metros a la espalda. No se han letido atrás. La cultura la jugó atrevido con uno menos, pero dos líneas de cuatro juntitos. No se han letido atrás. Y una situación nueva para nosotros. No hemos sabido interpretar bien ese espacio que teníamos a la espalda. Y eso ha hecho que luego, cuando Sotres sacaba balón largo, siempre te entra ahí balón largo, te entras en el área y hay la posibilidad de que te metieran en el 2-1. Y yo creo que esa es la valoración que hago. La del partido de hoy. Un buen punto para la reunión. Diferentes fases del partido. Diferentes interpretaciones de diferentes conceptos. Y al final, les he dicho, no sé si esta semana o la semana que viene, interiormente dentro, vamos a hacer un análisis de todo lo que ha pasado en la primera vuelta, pero ole, ole, a los jugadores de la reunión. 19 partidos, 30 puntos. Porque en el 15 de agosto lo que vimos claro que era día a día. No partido a partido con Mocholo, que ya pasó por aquí. Que era día a día, o mejor dicho, entrenamiento a entrenamiento. Que nuestro objetivo era mejor un concepto en cada entrenamiento. Un objetivo pequeño que tenemos, mejorarlo. Ese era con el lema que arrancamos. Entonces, ni hablamos. A ver el 22 de enero cuántos puntos tenemos. Eso para empezar. Evidentemente, viendo los números, objetivamente, 19 partidos, 30 puntos, goles a favor, en contra, creo que la diferencia es a favor nuestra, pero, hay cosas futbolísticas que pasan entre las rayas que marcan el campo, defensivas y ofensivas, y eso hay que analizar. Cuáles han sido buenas para fortalecerlas y cuáles han sido no tan buenas para mejorarlas. Evidentemente, y la haremos, según el tiempo, sabéis que tenemos un partido entre semana, esta semana o la siguiente. que hay que hacerla para mirar el futuro a medio plazo o el horizonte de tenerlo visto a medio plazo y luego centrarse en el día a día o entrenamiento a entrenamiento. Creo que tu intervención tiene dos partes, ¿no? La primera, un poco, se ha repartido el juego de la justicia en el campo con el 1-1 a ver cómo lo veo. Yo creo que el punto, no me ha gustado hablar de justicia, pero yo creo que sí es un punto justo para los dos equipos, eso para empezar, porque ha habido fases y ha habido que interpretar cosas que te da el juego y nosotros algunas hemos interpretado bien, pero como había dicho antes, la última media hora no hemos hecho una buena interpretación y eso nos ha llevado a no tener, casi que hemos tenido, casi que hemos tenido más ocasiones con 11 contra 11 que con 10 contra 11. La segunda parte, quizás no soy la persona más adecuada para hablar de la cultural, ya dije en la previa, creo que este equipo va creciendo y lo digo sinceramente porque he visto partidos antes de Curro y las de Curro y yo creo que este equipo va creciendo, creo que se han hecho buenos fichajes y yo creo que lo que nos ha planteado al quedarse con 10 dejando unos 35 metros a la espalda es de un equipo atrevido. Felicidades a ellos por eso también. ¿Cómo ha planteado el partido la cutucado cuando hay que lo normal es dar 3 o 4 pasos a más? Sí, y creo que lo he dicho en la primera intervención, se nos ha puesto una situación anómala o que se nos ha dado por primera vez. El equipo rival con uno menos pero con la línea alta. y si no hemos interpretado bien o si no lo hemos ejecutado bien es porque quizás en los entrenamientos debemos de mejorarla y no tener tanto palo por abajo y que algunas como algún buen míster dijo el aire no defiende. El aire no defiende, ¿no? Tener esa capacidad para... y tenemos que mejorar eso. pero sí que al ser la primera situación que nos ha dado en los 19 partidos sí que ha sido una situación que nos ha sorprendido incluida a mí. Sí, bueno, así es. Al final un punto que al final todo lo que es puntual evidentemente es muy positivo y más en esta categoría. Sí que es verdad que como tú bien dices la segunda parte con uno más ellos uno menos y nosotros uno más no hemos igual tenido esa paciencia o ver esos mecanismos que igual se pueden dar un poquito más pero bueno sí que es verdad que al final te das consideración de que bueno podrías haber conseguido igual haber sacado algo más y te das con menos, ¿no? Pero bueno como tú bien dices al final un punto muy bueno en un campo complicado. Sí, la verdad que sí la verdad que pasa todo muy rápido ya que va la primera vuelta y bueno al final creo que estamos donde nos merecemos creo que el equipo empezó bien luego tuvo una mala racha luego fue ha sido creciendo cómo tenía que crecer y bueno yo creo que al final la valoración del equipo es muy positiva al final ha habido incorporaciones nuevas el equipo se ha asentado a lo que pedía el míster todos trabajando día a día muy bien entonces bueno yo creo que la valoración de la primera vuelta yo creo que es positiva creo que es muy buena y visto lo visto creo que al final el equipo puede llegar a dar algo más y ojalá sea así y podamos hacer una segunda vuelta igual o mejor que la que hemos hecho. Está claro todo lo que es sumar fuera de casa bienvenido sea así que por esa parte contentos porque el punto es bueno nos vamos con un sabor un poco agridulce porque al final ellos se han quedado con 10 prontito y bueno quizás si hubiésemos interpretado un poquito mejor dónde está la superioridad y demás pues bueno igual nos hubiésemos podido llevar tres puntos en lugar de uno pero bueno todo lo que sea sumar bienvenido sea yo creo que estamos haciendo una temporada muy buena y nada ahora por el miércoles que son tres puntos también muy importantes bueno a ver aquí yo creo que todos son grandísimos equipos y todos te ponen en muchos apuros desde el primer al último entonces la ida ya nos metieron un buen rapapolvo y bueno ahora hay que afrontar el partido prepararlo bien estos días que tenemos y bueno partido que han tenido ellos hoy pues es un partido muy diferente seguramente al que se vayan a encontrar el miércoles entonces por esa parte afrontarlo como todos al 100% a intentar ser mejores que el rival a imponer nuestro juego y a partir de ahí pues a ver qué situaciones se dan pero bueno creo que como he dicho antes estamos en una línea muy buena y hay que seguir haciendo que esto es muy largo tengo que hacer una valoración del partido un análisis de partido en dos partes una a la que hemos estado 11 contra 11 creo que la primera parte los primeros 15-20 minutos hemos estado francamente bien y de verdad que nos encontrábamos con esa área que estaba congelada y que tenía su dificultad también y a partir del minuto 20 creo que hemos tenido más dificultad a la hora de controlar la circulación de balón de ellos nos han llegado con demasiada facilidad a la última tramo de nuestra de nuestra portería nos han metido dos o tres centros que han podido también tener sus opciones y luego hago otra valoración con la expulsión de Fran donde creo que el trabajo que han hecho el esfuerzo hemos estado muy bien concentrados en las ayudas no nos han tirado ninguna vez a puerta en toda la segunda parte hemos tenido nuestras opciones al final la segunda parte era cuestión de trabajar y esperar a ver si teníamos alguna opción para poder ganar el partido pero por ello creo que hay que darle muchísimo valor a ese punto al final la clasificación pues pone a cada equipo en su sitio pero bueno yo creo que viendo la primera parte que al final estábamos los dos equipos con 11 hemos sido superiores a ellos y yo tenía la sensación de que podíamos ganar tranquilamente luego pues a raíz de la expulsión pues cambia todo el partido y ya era más complicado pero bueno creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo un buen trabajo y esta es la línea a seguir como he dicho antes estamos viendo también las imágenes del avistoso que jugó el Vidasoa el pasado viernes perdió 26-32 frente a Sinfín de Santander sigue trabajando para el comienzo de la liga de la copa de la competición europea en un mes de febrero que va a ser absolutamente loco el día 2 8 y media en Pamplona frente a Anaitasuna el segundo equipo y el capo de Revilla Vidasoa se enfrentó al Arrate e Ibarra Scubaloya perdió 25-33 y sobre todo dos cuestiones sigue la tarea de crecimiento de este equipo el otro día con la baja ayer con las bajas de Santano Gorka Nieto y Furundarena realizó un trabajo pues sólido a pesar de la derrota ante un equipo con muchísima experiencia eso de un lado y por otro lado el ambiente que poco a poco se va gestando generando en el Polideperativo Vondarza próximo compromiso frente al San Antonio La Real Sociedad no pudo con el Getafe ya habíamos advertido que el Getafe había cambiado de registros que con Quique Sánchez Flores va a ser un equipo muy rocoso batallador y con capacidad de esfuerzo eso lo demostró en el Real Arena ante una Real Sociedad que no aprovechó sus oportunidades con dos lanzamientos al larguero tampoco escribió un tratado futbolístico pero sí tuvo sus ocasiones en ese sentido es posible que mereciera la victoria pero en cualquier caso como estamos hartos de explicar que si en el fútbol no consigues tus ocasiones pues no se traduce en puntos eso lo pagó la Real que se ha visto además perjudicada en la clasificación por la victoria del Barça en victoria frente al Alaves y por lo tanto tendrá que trabajar también con otros parámetros en estos momentos así pues la Real que conseguía ese empate frente al Getafe o el Getafe empataba en Donosti como ustedes quieran y había que escuchar la votación de Immanuel Alguacil el preparador y André Guevara el centrocampista del equipo blanquiazul ya lo avise ayer que iba a ser muy duro que iba a ser un partido largo y que nos iba a costar muchísimo porque a todos los equipos les está costando incluso no solo ganar sino generarle ocasiones de gol a este a este Getafe pero nada que objetar porque creo que bueno lo hemos intentado de todas las maneras por dentro por fuera al espacio bueno de principio al final sabiendo que el partido iba a ser largo y bueno y al final han llegado esas ocasiones creo que hemos tenido cuatro clarísimas si cualquiera de ellas hubieran entrado pues bueno ahora estaríamos hablando de otra cosa y seguramente estaríamos todos muy contentos entonces en ese sentido yo estoy igual de contento es verdad que me hubiera gustado ganar pero bueno lo que decimos siempre cuando no se puede ganar bueno por lo menos mantener la portería a cero y un punto más estaba claro que bueno que por momentos según tiraban ellos la línea teníamos que buscar esos espacios a la espalda porque era donde les podíamos hacer daño lo habíamos trabajado lo sabíamos y bueno y evidentemente pues bueno el equipo como digo siempre pero bueno nosotros tenemos que trabajar bien los partidos para darles herramientas a los jugadores luego evidentemente pero bueno sobre todo además ante este tipo de rivales tienes que hilar muy fino en ese sentido por eso digo nada que arreprichar a los jugadores porque lo hemos intentado de todas las maneras yo siempre digo lo mismo que da igual tanto si si es porque el último partido lo has perdido lo has empatado lo has ganado que yo lo que lo que hago es bueno aceptarlo y bueno y aprovecharlo los días que tengamos en este sentido pues bueno hay muchos días para poder preparar el siguiente partido y para seguir mejorando y es lo que vamos a hacer entrenar para seguir creciendo y mejorar sí así es es cierto que bueno no hemos hecho nuestro mejor partido nos ha faltado un poco de finura yo creo que sobre todo con balón en el plano ofensivo porque es verdad que defensivamente creo que el equipo ha sido pues otra vez sólido en la línea un poco que venimos y bueno pues pese a todo y pese a no hacer nuestro mejor partido hemos tenido opciones al final creo que para habernos llevado los tres puntos y está claro al final jugando en casa siempre siempre lo que el equipo busca y quiénes son los tres puntos hoy no era menos veníamos otra vez con la intención de hacer un buen partido para sacarlo adelante bueno pese a tener nuestras opciones al final no ha podido ser y bueno pues creo que tenemos que intentar corregir las cosas que no hemos hecho también y seguir creyendo en lo que estamos haciendo sí y eso eso habla bien del equipo cuando cuando no estás teniendo tu mejor día te está faltando un poco de fluidez creo que también el mérito del trabajo defensivo que ha hecho hoy el equipo rival pues bueno el contar con jugadores de calidad arriba que en dos chispazos te puedan sacar el partido es importante hoy las hemos tenido ha faltado muy poco para entrar el balón y bueno pues creo que hay que seguir trabajando sí bueno el calendario es así creo que últimamente nos está tocando parar mucho sin acumular demasiados partidos bueno nunca viene mal el poder respirar un poco trabajar un poco las cosas que tenemos que mejorar y prepararnos para lo que viene hablamos de ciclocross recuperaba de alguna manera el ciclocross Vera de Vidasoa el otro día el viernes vieron las imágenes históricas del campeonato del mundo de 1974 que se adjudicó Albert Van Damme segundo Roger de Bloeming tercero Frischkener históricos luego en el año 85 ganó Bernard Hinole Omigandi Durán y fue último el año 84 de Bernard Hinole bueno pues la última carrera de la temporada se cerró el trofeo Azkena en Vera de Vidasoa y lo cierto es que tuvo una victoria clara de Aitor Hernández por delante de Coristi estamos viendo esas imágenes vamos a agradecer a nuestro compañero Íñigo estaba había acudido es un gran cherdulari pues había acudido a presenciar esa prueba de ciclocross recuperaba viejas sensaciones la localidad Vera Tarra y en ese sentido hay que reconocer ese esfuerzo de la organización la empresa PXM el Gure Chocoa y el ayuntamiento de Vera en ese sentido victoria por lo tanto en la última prueba de la temporada trofeo Azkena de Aitor Hernández en ese circuito en Vera de Vidasoa que como digo recuperaba viejas sensaciones campeonato de Euskadi de atletismo en pista cubierta otro problema serio problema serio la COVID la COVID había dejado el Vidasoa atlético tal día al Superamara vamos con muchísimos problemas y con muchísimas dificultades y lo cierto es que los chicos ocupaban la cuarta posición en ese campeonato de Euskadi de atletismo y las chicas ocupaban la tercera plaza hay marcas por ejemplo en chicos en 60 vallas de Mazo 888 Equivicente 1,70 en altura digo por poner algunas referencias interesantes y en chicas quizás Kunzanz en 3.000 con 11.27 o Andrea Baqueriza en triple salto en 10.40 y 5 como referencias a subrayar también quiero destacar Juan Herrándonea 14.38 en triple Unai González en Pértiga 4.50 Abdel Tacfeyet 3.830 94 Gonzalo Tamayo en peso 12.76 y tercer puesto para Ander Anglada en 800 en 2.02 40 Esas son las referencias de este campeonato de Euskadi de pista cubierta de este fin de semana hay otros marcadores que vamos recogiendo en fútbol y en otras disciplinas subrayamos en división de honor femenina Turin 1 Betigazte 5 aplazado en Leyoa Betigazte el pasado sábado también por la pandemia en división de honor regional victoria de reunión B sobre el Hermani por 3 goles a 2 en preferente Roteta 4 en Herrera ahí pegado mucho el viento y la calidad de Roteta actual líder 4-0 venció a Londa Rivía y hay que subrayar ese capítulo en primera regional en ascenso Lengocoac 3 San Marcial 3 Lazcao 1 Marinho 1 como referencias también del fin de semana en ascenso Austadar 1 Beovia 1 Copa primera regional también Dumboa Eguzqui 2 Betigazte 3 en baloncesto derrota de Londa Rivía en el IZ4 en la categoría femenina la primera femenina por 36 a 58 frente a la Languren y el Zornoza que superaba a Le Rive por 75 a 69 nueva derrota el Zaisa Chingudi por 18 19 a 22 frente al Atlético San Sebastián en Waterpolo derrota del Urgara Chingudi por 12 a 11 frente a La Reina son algunos de los capítulos de este fin de semana en las distintas competiciones de los nuestros nosotros ya poco a poco vamos dejando esta cuestión aunque no quiero olvidarme del nuevo acuerdo del Real Unión Club con un colaborador Tecna se suma al nuevo proyecto del Real Unión es una empresa fundada en 1985 cuya actividad se centra en el tratamiento de agua industrial es una referencia que hemos conocido esta misma mañana ahí vemos a los responsables de Tecna con Igor Remeri el presidente del consejo de administración del Real Unión Club Sociedad Anónima Deportiva y para el final quiero recordar el fallecimiento de Juan Mendizaba el vicepresidente de Donostia Donostia que hay arriba el proyecto de Remo fue decir a los 64 años de edad Descanse en Paz a un hombre podrían verle en cualquier espigón en los veranos y también por las tardes noches con sus remeros y con las chicas también del proyecto de Donostia Descanse en Paz Juan Mendizaba un buen amigo también de esta casa nosotros nos vamos mañana recordaremos las diferentes claves de la Primera Red y el viaje del Real Unión con Aitor Zulaica que comparecerá entre los medios el miércoles el partido del Real Unión es a las 7 de la tarde en Chimpud y Radio en directo el jueves volveremos con Aupa Vidasoa el viernes con la última hora de nuestros equipos el domingo el Real Unión jugará a las 5 de la tarde todo esto no descansa y el fútbol y el deporte sigue en esta sintonía de Quiro Lacar con esta parte nada más un saludo cordial les dejamos con tiempo Churibel todo esto lo dirige Xavi Bermúdez y buscamos ya esas referencias del análisis del partido del pasado sábado